¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vámonos al trabajo. Otro día más. Hoy vamos a instalar una puerta que compré el día de ayer en Home Depot. La voy a instalar y también me parece que voy a hacer una reparación de un gabinete de cocina. Una puerta que se cayó, tengo que repararla para ponerla para atrás. Y después nos vamos a ir a hacer unas reparaciones en otra casa. Creo que esta vez es que un cliente quiere que le arme un mueble que compró, un mueble de niño para guardar juguetes y eso. Y tal vez vamos a instalar una conexión eléctrica en la isla de la cocina. Eso fue lo que me dijo que quería hacer, pero tendría que yo ver a ver si ya existe electricidad en esa área. Porque me parece que la casa está sobre cemento, entonces no creo que exista la posibilidad de traer una línea eléctrica al medio de la cocina. Pero si ya existe una ahí, pues eso va a ser muy fácil. Entonces solamente agregar una conexión más. Me parece que también hay que poner unos toalleros que se cayeron en el baño. Tal vez cambiarlos de lugar o arreglarlos. Entonces no sé qué es lo que tengan que hacer ahí. No sé qué es lo que tengan que hacer ahí. Así que ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos pues aquí estamos de nuevo tuve que venir a home depot a comprar otras cosas la lista que tenía la señora era un poco más grande de lo que me había dicho entonces tuve que venir a Home Depot a comprar las otras partes normalmente a algunos clientes les gusta comprar todo esto personalmente pero en el caso de ella tiene un bebé chiquito y no pudo salir y me pidió de favor que si se las podía traer ya que yo tenía que ir a tomar lonche y coincidió con eso y así no me tuve que desviar demasiado y pues ya regresé, ya estoy aquí otra vez ya voy a comenzar otra vez miren aquí les muestro lo que tuve que ir a comprar tuve que ir a comprar focos una luz para instalarla en el pantry donde se guarda la comida porque es un closet muy oscuro hay que ponerle una luz nueva y pintura para hacer touch up en la luz que puse arriba para pintarle alrededor del foco estos globitos para unas luces del closet que ella necesita las baterías que van a ser para esta luz y pues bueno eso es lo que fui a traer y pues a seguirle con esto y pues bueno eso se le estoy haciendo en este caso y ya está comprobando ramora y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues he terminado el primer trabajo. Son las 3.47. Me tardé exactamente 4 horas. Cuando se había dicho, la señora pidió un poco más de cosas y... Yo pensé que iban a ser como 2 horas, pero ya cuando le agregó las otras cosas que necesitaba que hiciera, pues se convirtió en 4 horas. Y pues... Yo normalmente cobro 90 dólares la hora, en este tipo de trabajo de Handyman. 90 dólares por hora, entonces... y tiene que ser un mínimo de 2 horas. Si hay una llamada para hacer alguna cosa, pues tiene que ser un mínimo de 2 horas. Entonces sería... 180 dólares el mínimo. Ya cuando es más de 2 horas, pues... solamente le agrego lo que es de horas. Cuando el proyecto es muy grande, que me voy a tardar más tiempo, no cobro por horas, sino por un proyecto. O sea, hago el estimado por proyecto. Pero en este caso, pues fueron solamente 4 horas. Entonces fueron... 360, como pueden ver aquí está. Y 86 dólares de materiales. Bueno amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Ya no me dio tiempo de llegar al otro trabajo, porque... pues me gasté 4 horas aquí. Supuestamente yo le había calculado 2, pero... se fueron 4. Y aparte llamé para allá y me dijeron que está lloviendo muy fuerte. Y... es una hora y media de camino con el tráfico. Ya no me va a dar tiempo de llegar. Mejor voy a ir mañana a terminar ese otro trabajo que era instalar la puerta y arreglar la puerta de un gabinete de cocina. Y pues... si les gustan estos videos, compártelos con sus amigos y suscríbanse al canal. Ya que... esto se trata solamente de... mostrar lo que hago y cómo lo hago. No es ningún video de tutoriales de enseñarles cómo se hacen las cosas. Cada quien tiene una forma diferente de cómo hacer las cosas. pero es básicamente para que sepan que... hay otras opciones para los que estén cansados de trabajar de... 8 a... 5... todos los días, toda la semana. Hay otras opciones. Pueden... comenzar su propio negocio a trabajar para ustedes mismos. Siendo... handyman. Me parece que en español es... personal de mantenimiento. Algo así. Eh... se gana muy bien. Trabajas menos. Tienes más tiempo para tu familia. Y... pues... como les digo, solamente para mostrar lo que hago. Y también para inspirar a quien quiera comenzar a hacer este tipo de trabajos. Aquí voy a estar dando algunas ideas de cómo cobrar. O de cómo yo es que cobro por qué tipo de trabajos. Algunas veces es por proyecto. Algunas veces es por hora. Eh... dependiendo del trabajo. Todo es depende de qué tan grande o pequeño sea el trabajo. Pero bueno, pues nos vemos en el próximo video. Ahí les encargo que se suscriban al canal. y lo compartan con sus amigos. Para que lo vean también. Y si hay alguien que se interese por esto, pues puedan aprender algunas ideas de las que yo les pueda aportar. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!